Nosotros estamos abriendo ese tremendo carnaval que ya estamos a próximos minutos, ¿verdad? Y entra el tremendo carnaval con las grandes agrupaciones, amigos nuestros, por supuesto, compañeros de farándula. Y nosotros seguimos con más, para deditarlos a ustedes con buena música. ¡Rogo Ha! En diciembre los tecleños esperan la hora cero para despedir el año bailando, cantando y escuchando las diferentes agrupaciones musicales que contrata la municipalidad para celebrar parte de sus fiestas patronales. Para despedir el 2022, la hora cero fue abierta con mucho colorido que le pusieron los músicos de la orquesta La Carcajada, quienes vestidos con trajes de payasos interpretaron melodías como El profesor Ruiz Ra, Mix Quebello, El Pipiripao, Hola Don Pepito, La Gallina Turuleca y otros como Yo No Olvido el Año Viento. Me parece muy bien, es una forma de disfrutar, ¿verdad? Lo que nosotros estamos gozando, en este caso, pues, esta orquesta, ¿verdad? Tocan un bien, me encanta, me encanta como ellos tocan, el ánimo que ellos transmiten, ¿verdad? Y eso nos incentiva a seguir bailando. Bueno, la verdad es que sabía de esta agrupación, que es única en el país y ojalá que triunfe, me llamó la atención, he grabado algunos videos, pero quería un disco. Yo soy de San Miguel, pero permanezco también aquí en Santa Tecla y vengo a disfrutar de estas festividades de diciembre que celebra la alcaldía, que son muy buenas. Ya he traído a toda mi familia a disfrutar en este lugar. Un saludo para la gente, así es mi gente, hasta Washington DC, pues, estamos en el inicio de la hora cera, de la hora cera, perdón, celebrando el último carnaval de aquí de la Alcaldía de Santa Tecla. Hemos sido invitados por parte del alcalde, Jerry Flores, a la Orquesta La Carcajada, un proyecto nuevo, diversificado y, sobre todo, único en Centroamérica. Bueno, pues, para nosotros, como Orquesta La Carcajada, en verdad que ha sido un enorme placer haber compartido con toda la linda gente que nos acompañó, así que agradecidos con el señor alcalde, don Henry, con todo su equipo de trabajo y con todo el pueblo salvadoreño y también los que nos ven en los diferentes países, ¿verdad? La Carcajada, el saludo especial para cada uno de ellos. La Carcajada realizó su lanzamiento oficial como agrupación en noviembre del 2020, bajo el concepto familiar, con temas para los diferentes gustos, clásicos infantiles, cumbias, salsa, merengue y otros. Durante la hora cero, los grupos La Carcajada y la auténtica banda LL estuvieron ubicados durante las primeras horas de la noche en el Paseo del Carmen, para luego seguir en el Parque Daniel Hernández, con la participación de las agrupaciones All Star, los Jose Lora, la Sonora Maya y Yulisa Ventura, donde el alcalde del municipio y sus invitados realizaron el conteo para despedir el año viejo y realizar la quema de polvo. ¡Echo, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Santa Tecla! Bueno, de esta manera, con la participación de varios grupos musicales, pues en Santa Tecla la municipalidad dio por cerrado el año 2022 con la hora cero. Desde el municipio de Santa Tecla reportó Baltazar Ventura, apoyado por Cecibel Alfaro.